Música ¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo de Survealand Sí, estamos en un nuevo vídeo de Survealand y hoy vamos a hacer cosas muy suculentes, muy divertidas Que quiero que lo veáis porque va a ser sinceramente muy, muy divertido Primeramente, antes de nada, 300 likasos para más vídeos de Survealand Segundamente, lo sé, deberé de cambiarme la skin Pondré la skin de Tito o de Mini Sinto cuando tenga que usar la de Mini Sinto y la de Mahmud cuando juegue Mahmud, obviamente Lo que pasa es que es error mío, es problema mío y soy un poco tonto, pero perdonadme por eso Tercero, hoy, como veis, mi casa por fin está arreglada del todo Los cabrones de los policías rebeldes de Survealand me la petaron Y bueno, pues me la han arreglado de nuevo, o sea, madre mía Nos tiramos como, ayer eran las nueve, las diez, las nueve y media o las diez Terminé de arreglarla, o sea, acabamos de terminar todo Eran fácilmente más de las doce, o sea, flipante O sea, las de horas que le hemos tenido que echar para reconstruir y para arreglar todo Pero igualmente hemos aprovechado, bueno, he aprovechado en mi caso Y he cambiado, pues, ciertas cositas de la casa que antes no había Y las he modificado un poquito para que quede, digamos, un poquito más bonita, ¿no? Los animales también hemos conseguido O sea, he cogido unos cuantos animales robados, ¿vale? Un poquito prestado, ¿vale? De algunos de mis vecinos que tenían animales en casa Y he conseguido sacarlos de ahí y me los he llevado para la vía Y GG by friend O sea, sinceramente Habréis replantado este huerto ayer Lo habréis replantado como tres veces O sea, es flipante Y además, como veis, pues, cuando Con una tirada, o sea, con una pasada solo Me cheto muchísimo porque consigo un montón de cosas Pero bueno, quiero decir una cosa, ¿vale? Últimamente, en los comentarios, ¿vale? Mucha gente me dice que si ¿Por qué hablo tan raro? ¿Por qué digo este? En vez de decir este Como dice la gente normal, ¿no? Vale, sinceramente, o sea, fácilmente A ver Esto en España, ¿vale? En cada lugar, en cada zona Por decirlo de alguna forma Mira, aquí no... Hasta aquí iba la zanahoria Vale En España, ¿vale? Cada zona, pues, tiene un acento Una forma de hablar, ¿no? Un acento distinto, ¿no? Pasa como en Latinoamérica, pues Cada país Y luego supongo que cada país Cada zona, pues, tendrá un Un tono diferente De la forma de hablar las cosas Muchas expresiones y cosas así Y yo, bueno, yo soy del sur de España ¿Vale? Andalucía, para el que no lo sepa Zona, pues, en la que han salido Muchos youtubers Que todos conocéis Como Mangel Como... Como Cheto Como Danny Reb Como muchos youtubers Y, bueno, a ellos nadie se les queja De cómo hablan Voy a intentar Hablar un poco más Normalito O sea, normalito No, sin... Intentando hablar, sí Para que todo el mundo me entienda Y no sé qué gente ¿Por qué hablo tan raro? Pero sencillamente es por eso Porque en cada lugar De España, pues, hablan de una forma O hablan de otra Yo, en donde hablo O sea, donde yo vivo Pues hablamos así Así somos Luego, pues, va a Cataluña Donde vive Noni, por ejemplo Y... Y hablan de... Tienen su dialecto Tienen su idioma Luego están, bueno En cada zona, pues, se habla distinto Bien Voy a enseñaros rápidamente la casa La casa, como veis La caca casa Bueno, está reconstruida un poco He puesto luces por todos lados Que las cogí en el capítulo anterior Como veis, tengo un montón de animales Muchísimo Los pollos Me están dando un montón de huevos No sé qué le pasa a estos pollos Que... Que ponen huevos cada cinco segundos Parecen yo, macho Vale Perfecto Así que los huevos los cojo Y luego, pues, cuando tenga ganas Porque ahora en el vídeo Le voy a dar de comer Porque no tengo muchas ganas De verdad Que le den Bueno, como veis La casa aquí había un muro El muro ha desaparecido por completo La zona de encantamiento Le he hecho esta pared Tenía en los... En los hornos Vale O sea, cuando me reventaron la casa Si lo veis en el vídeo de Api En el suelo quedaron un montón de bloques Un montón de cosas Y he conseguido coger de todo Y... Y volver a ponerlo, ¿no? Todo mi estado de hierro O sea, todo mi estado de carbón Todas mis piedras Todo lo que tenía en el... En el suelo Pues lo recogí Lo metí en un cofre Para intentar salvarlo rápidamente Porque cuando ellos me lo petaron En ese momento Estaba yo con Poder grabando Un vídeo para su canal ¿No? Bien Ahora vamos a hacer lo siguiente Como bien sabéis Bueno, las explosiones de Survealand Han cambiado O sea, han sido modificadas Y yo pues Aprovechando eso Pues voy a Hacer una cosa, ¿vale? Quiero intentar una cosa Como veis Estoy chetadísimo Todas las dinamitas Todas las cosas Me voy a llevar Unas cuantas Y vamos a hacer Unos cuantos C4 ¿Vale? Historia de que Con la dinamita O sea, con Con la nuque Pues se tarda muchísimo más Lo bueno de esos cofres Que nos revientan Y todas mis cosas Lo que había dentro No lo perdí Todos mis diamantes y demás Y de hecho En ese momento Pues mis diamantes Los tenía Poder Porque estaba grabando Una tontería Que estaba grabando Madre mía Madre mía Bien Perdón Con todo esto Vamos a coger Y vamos a ir Al Nether Y quiero probar una cosa Como bien sabéis En Survealand Ahora con la Explosiones Pues todos los bloques De alrededor Salen disparados Vamos a intentar Hacer una cosa Porque me gustaría Ver y Hostia ¿Qué le ha pasado esta? Tú ¿Qué te ha pasado? Cabello el peruquero ¿No? Vale Quiero probar Una cosa Muy bien Tito No tienes mechero Eres un auténtico Crack ¿En serio Tronco? ¿En serio Se puede ser tan lamentable? Hay que ser tonto Hay que ser tonto Madre mía A ver Como todos los bloques Saltan O sea Salen volando Por decirlo de alguna forma Yo lo que quiero hacer A ver Voy a coger Aquí ¿Vale? Como con este pico Todo lo que pico Me sale Me sale flint Pues de puta madre Ah no Este no es el Ah no Fortuna Fortuna 2 Ah Es que creo que el Fortuna 3 Se me rompió ayer Hay que ser un poco tonto Obviamente tenía que quitar Medio millón de bloques Y creo que se me rompió Madre mía Y como tengo un millón de pico En el cofre de Ender Pues bueno Usted señor Usted donde va con eso Si eso es más grande que usted Señor Por favor Vale Voy a casa Me hago un Lo que viene siendo Un A ver si lo digo Un mechero Y Vale Tengo un montón de hierro Como veis Todos estos son los diamantes Que tenía poder míos Creo Y Y bueno Como sabéis Bueno Estoy chetado O sea en survival Estoy muy chetado Lo que pasa es que No quiero gastármelo todo En encantamientos ¿No? Porque realmente la armadura Se pierde muy fácil O sea Cuando te pongan un C4 en el pie No es que te torce el tobillo Y no es que esa armadura Te vaya a salvar la vida Madre mía Willyre Bien Vamos al Nether Ahora si que tengo todo preparado Para hacer lo que quería hacer En este vídeo Porque quiero probar una cosa Como bien sabéis Todos los bloques Cuando están alrededor De una explosión De C4 O de nuque Se van a tomar Por saco Por lo tanto Si yo pongo Un C4 Al lado de la lava El bloque de lava Sale disparado A ver si la pongo aquí Explota Mira Sale como fueguecito A ver Ven aquí Contito Uy Pensaba que lo perdía Porque eso es como fuego A ver Vamos a intentarlo A ver Saltarán Los bloquecitos Porque como eso Eso en el juego Vale un bloque A ver Vamos a probar A ver Esos bloques desaparecen Pues parece ser que no Parece ser que no Pero Tengo muchas cosas Al inventario Pero me la quiero jugar Me la quiero jugar Podemos hacer La trampa definitiva No se No se Si me va a salir bien No se Si me va a salir mal Pero lo vamos a intentar Va a ser jugármela Porque seguramente muera Porque soy tonto Y yo no sé hacer una trampa Pero lo vamos a intentar A ver A ver A ver Vale Esto por aquí Existen varias trampas Que se pueden hacer Con dinamita En el nether Cuando tú Vale O sea lo voy a decir Espero que Ninguno de los miembros De survival Vea este vídeo Porque como lo vean Se va a ir A la verga Mi Mi trampa ¿No? Pero Si tú Vale Si tú Estás en el nether Vale Y de repente Decides salir Todo lo que estaba dentro Uff Si Me da miedo Vale Perfecto Si tú En el nether Vale Enciende una dinamita Y de pronto Tú La enciendes Te metes en el portal Y te vas Eso se descarga O sea Eso actual No se actualiza Eso se queda como si fuese Esta parte del juego Se queda en pausa Vale Por lo tanto Si yo pongo Una dinamita Encendida en el nether Cuando alguien entre Se supone que va a pitar No me la No me la voy a jugar De esa forma Pero si que la podemos Guardar para otra vez Así que ahora La próxima persona Que entre en el nether Se va a llevar Una sorpresa Madre mía Willyre Puede ser que me salga La cosa muy bien O muy mal Pero bueno No veremos la reacción Espero que quien entre dentro Entre grabando Porque se va a ir A la vergota A jugar Así que nada familia Eso era todo Este es el primer capítulo De hoy de Survealand El segundo Tengo una idea Muy muy buena Que os va a gustar a todos Así que Vamos Hostia Señor No Un hater No le ha gustado mi idea No le ha gustado mi idea Disleak ¿Por qué te copias? Ah Bueno Espero que haya gustado muchísimo Este vídeo Que le deis un gran like Un comentario muy sexy Suscribirse al canal Hostia ¿Quién sabe bajar la escalera? ¿Quién sabe bajar la escalera? ¿Qué listos son los niños ratos hoy en día? No Bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que le deis un gran like Un comentario muy sexy Suscribirse al canal Si no lo estáis ahí abajo Que pone Suscribirse Pues ahí os suscribís Y Y nada Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos En la próxima Chao 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 ¡Gracias!